No te muevas No, 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 espérate No, no, no te muevas Ey que rollo amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos Cevichurros Show El día de hoy les traemos un video Si, si, yo se que muchos se han de estar preguntando Ey que pedo este wey que hace aquí la chingada Ya arreglamos las cosas plebes, ya platicamos Bueno, platicamos leve Porque los plebes vinieron acá al departamento hace días Y ya pues hablamos ahí las cosillas, dos, tres detallitos Y pues si, como que quedaron las cosas ya pues normal y todo Con la que si no arreglaba las cosas es con la chule Pero ahí andan más o menos como que marchando las cosas bien Poco a poquito y hasta que vuelva toda la normalidad Vamos haciendo las cosas bien por lo pronto Pero bueno amigos, eso ustedes ya lo debieron de haber visto en videos anteriores Tanto en el canal de Chulicris como en este, el canal de Cevichurros Show A lo que voy ahora es que como ya hablamos Y yo no me podía quedar con los brazos cruzados plebes De todo el desmadre que me hicieron pasar Que es el Ramonchi y el Yossi De este pues poco a poco voy a ir planeando mi venganza Y ahorita pues la neta no me encuentro solo ¿no? La venganza más que nada va a ser contra el Yossi Porque el personaje que está acá de este lado plebes es el Ramonchi Me cayó temprano para acá, me cayó temprano Bueno yo le hablé pues y ya platicamos y todo el rollo Y lo que me dicen que el Yossi fue el que planeó todo este desmadre Pues el Yossi planeó toda la broma de encajuelarme Planeó la broma que le hicieron a la chule Y pues ya pasó lo que pasó Y pues el Yossi fue el que acaba Entonces la neta casi me van a ir a traer un detector de mentiras Para ver si me está diciendo la neta No, no güey pues mira Es que la cuestión, ahí te va El plan fue ideado por el compañero Yossi Pero fue Como te diré, operado por mí Si soy cómplice Fue ideado por Yossi Operado por ti Tú fuiste como que el personaje nomás ahí pues Como que le vi No, y también le metí más acá Mira pues, mira Está bien, está bien No es pedo No, todo bien, todo bien Ya hicimos las pasas y todo Nomás que pues con el que no he hablado así bien bien es con el Yossi Y ahorita le vamos a caer a su casa Porque le vamos a aplicar una bromita parte de mi venganza Entonces watchen lo que le vamos a hacer ¿Qué le vamos a hacer Ramonchi? ¿Qué le vamos a hacer? Muestra, muestra esta madre, muestra ¿Qué te pones mi vagina tú? ¡Va tu vagina! No, pues yo sé que la raza se va a estar imaginando que lo vamos a rapar o algo así Pero pues en realidad no Pues dile, dile, dile Pues la cuestión es la siguiente Lo que pasa es que este vato Lo vamos a convertir en un personaje de película Un hombre lobo, güey A la bestia, güey Todo saca un pelo de todo el cuerpo donde caiga, güey Nada de todo donde caiga Eh, güey, tú tienes un pelo en el pecho, mamá, güey Ya me lo voy a rebajar un poquillo, güey No, pero si te salen, güey, si te salen Lo que me queda, güey, me lo voy a arrar y donde me encuentre pelo, güey De donde sea, de todos lados, de las partes íntimas La barba, la barba, ¿qué onda? No, güey, ¿cómo la va bien? ¿Por qué no, güey? No, güey, la raza dice que parezco chuegos en la posis, güey Ey, te mirabas bien bonito, güey Cuando plebes Si no han visto el video donde le cortamos la barba al compa Romonti Y aquí se lo vamos a dejar arribita para que se calen y lo vean Se mirabas bien bonito, güey Te hicieron un chingo de meme más en ese video, güey Chí, güey, pues guapo Y bueno, plebes, pues como ustedes se pueden dar cuenta Yo estoy acá en un departamento que llevo ya días aquí rentando yo solo De vez en cuando me visita este güey o el Yossi Pero bueno, eso es punto y acá y aparte, ¿no? Lo que amo, a lo que voy es que me la he pasado comiendo acá Pura comida callejera, güey, también buena la ambulesona, güey Entonces, pues en una de estas bolsas, plebes Ahorita vamos a pasar al proceso de la recaudación de los vellos Que nos vamos a quitar el compa Ramón Si yo, yo la neta no tengo mucho, güey Lo que sí tengo en las piernas acá, peludillas, en el sobaqueux Y las nalguillas están guachinos, güey Y acá, güey, ándale, güey Sí, de acá Entre las nalguillas sale un racimón de un arbusto Tengo un arbusto, güey, entre las nalguillas, güey Que me sale así, me acuesto y sale así un penacho Así para arriba de pelo, güey Entonces, nos vamos a tumbar todos esos pelos, plebes Y se los vamos a ir a pegar al compa Yossi Bueno, vamos a pasar a rasurarnos los pelillos Entonces, te ayudo a quitártelo No, 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 no Siga mirando, plebes, porque esto se va a poner bueno, a ver A ver, güey Ay, qué puto asco, no mames, Ramón, güey ¿Puedo echar? Hazlo para allá, échalos ahí a la bebé No va a ser que te huele uno a la bebé Eh, güey, no mames, güey ¿Qué, güey? No, no, pues, dale, dale O te he quedado ya Pero, pues, lo tengo que estar ahorita Ay, te hiciste una rayita acá Ay, estaba peinado para un ladito y la bebé No, dale, dale, síguele, síguele Eh, dale tú, ahorita te ayudo con los del fundido No, mames, sala Ya caí en el costal, Ramón Eh, güey, no mames, güey Te juro que pensé arrancármelo del fundido, güey Sí, también ahorita, eh, te encierro en el baño y le damos Corta, corta bien poquito, güey Pero, bueno, sí corta machín, pero Pero no tengo mucho en las piernas, pues No, sí corta, está bueno Entonces, ahorita sigan viendo, Fled Porque nos vamos a ir con unas tomas épicas De todo lo que nos rasuramos Las partes donde nos rasuremos Y los pelos que estamos juntando Entonces, tomas épicas en 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Me jaló a la vez ¡Éjame! ¡Hala, güey! Bueno, amigos, pues ya quedó Ya quedó la depiladiza Ya juntamos Pues yo digo que sí se hace Un gato más Si salió una peluca aquí, güey Mira, ahí está Lo podemos atordonar, güey Te mamaste a la vez Plebe, ya quedó Ya estamos al rato Una picazón, güey Por todos lados Y nos empiezan a crecer los pelitos A la vez Del fundido, güey Cuando te empiezan a crecer De pica ahí un culero Digo, porque me han platicado Me han platicado Yo no soy mucho de De cortarme los pelitos del fundido Pero bueno Ey, ¿Traes la reflexión, güey? Sí, güey Pídete un V, güey Pídete un V Pues nos vamos a jalar ahorita Para la casa del Yossi Y pues ahí en el camino Le decimos que sepan Ah, güey Ahí cerca de la casa del Yossi Hay una tienda Y ahí es como tienda Tienda papelería Y ahí compramos cinta Y el pegamento Al registro Entonces Sí, sí, sí Pues sigan viendo, plebes Porque nos vamos A la casa del Yossi A transformarlo en Hombre Lobo Agatú Y bueno, plebes Pues ya estamos aquí Cercas de la casa del Yossi Como le dijimos Llegamos a esta tienda Compramos la cinta Compramos resistol Y la cajita feliz Aquí la trae, ¿verdad? Ay, perniño Pelusa Car Junior Trae nueva figura Del Hombre Lobo En París Ahorita aquí está Lo de King Comba Sí, no Entonces, plebes Pues ahorita vamos a llegar Eh, güey La neta Lo que estoy yendo, güey Que Que para amarrar Para encintarlo, güey Para agarrarlo a la fuerza Pues a lo mejor Vamos a tener que poner El celular por ahí grabando, güey O a ver cómo le hacemos, güey Para grabar Es que para agarrarlo Tenemos que ser entre los dos Sí, güey Apenas Para que uno lo agarre Y el otro Fungi, fungi Que primero los pies Fungi Y ya luego No, pues dale Juan, dale al cerebro Y vamos a agarrarlo Y otra vez Ya que lo tengas bien amarradito O echarle el reciclón En la boca En donde sea la cara, güey Los pelones Entonces Sí, porque no traemos Apenas 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 Ahorita a ver cómo le hacemos Entonces ahorita vamos a llegar Tocarle Y En cuanto salga, güey No nos tenemos que Eso es de chinga Eso no debe pensarse, güey Porque de volar se la va Se la va a oler, güey Se la va a oler Porque Yo tenía rato que no venía Para acá, para su casa Entonces Pues ahora que venga Pues va Va a sospechar Pues va a decir A qué viene No, pues tú llegas Así como en plan de De Ahí va a andar Todo bien Y qué reza No venga Porque va a decir Este vato Trae Trae maldad Trae maldad Trae alegría Demás Oita Esta es como le decíamos Pero de que lo llenamos De pelo Lo llenamos de pelo Eso sí Entonces Eso lo cargo yo Entonces sí que Ábrele tú Yo Ábrele tú Sí, eso amortigable De tú Vamos a poner el teléfono Aquí abajo Y para Para agarrarlo Entre los dos Que no se Tienen los pelos Nomás No, yo creo Ir agarrado Que importó A ciudadanos Agarrarlo Sí, sí Entre los dos Vamos a encitarnos Ya que está encitado Pues ya pasamos A esa madre Sí Arran Sí Sí ¡Hey! ¿Qué onda wey? ¡Cállate! ¿Qué rollo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tío? Hola, ¿estás bien para acá? ¿Estás chamando? Sí. ¡Espera! ¡No, no! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡No! ¡Hijo de la vieja! ¡No te muevas! ¡No te muero! ¡No! ¡Girame! ¡Vuelve el brazo! ¡Que no se pare! ¡Cuéntale la mano! ¡Cuéntale la mano! ¡Aplastale la mano para abajo! ¡Aplastale la mano para aquí! ¡Aplastale la mano para abajo! ¡No me muere! ¡No me muere! ¡Mira, esto no va, tío! ¡No! ¡No, tío! 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 ¡Estás pesado, tío! ¡Chiquitito! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Usted es que me rapen a la tío! ¡No, no! ¿Qué estamos a rapar? ¡No, tío! 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 El marido también! ¡Pérense! ¿Pero qué están haciendo? No, no pasa nada, güey. Y es un tratamiento, güey. Es un tratamiento, güey. Es un facial. ¿De qué? Es un facial para la cara, güey. Para que te quiten los granos, güey. Simón. No mames, güey. ¿Pero qué es, güey? Espérate. Es que estamos haciendo un tratamiento. Ya dijimos que ya no, Cristian, güey. ¡Ay, si ahora sí ya no, no! Ahora sí ya no, ahora sí. Dijimos que vamos a cortar. Ahora sí ya no, ahora sí ya no. ¿Qué? ¡Huele bien feo, güey! ¿Eh? ¿Es pegamento, güey? No, güey. Es pegamento. Huele a pegamento. Es mascarilla, es mascarilla. Es blanqueador. Huele a pegamento, güey. Es blanqueador, güey. Estoy alérgico a esa madre yo, güey. No te muevas. Yo traigo la mano llena de pegamento, güey. ¿Qué me van a echar? No, espérate. Güey, no mames, güey. Me sorpresa, güey. A la vez. No, no, no mames, güey. Espérate. ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No, güey, no! ¡No son del fundillo! ¡No son del fundillo! ¡Sí son del culo, güey! ¡Estás loco, estás loco! ¡No, güey! ¡Qué puto asco! ¡Yaren! ¡Ya, güey! ¡No, güey! ¡Ay, loco, loco, güey! ¡No es el más poblado, güey! ¡Más poblado! ¡Al otro lado, al otro lado, güey! ¡Qué huele a la bestia, güey! ¡Al otro lado! ¡Huele bien culero! ¡Les ha visto ahí el per culo, la verga! ¡Ey! ¡Vueltate para este lado! Porque te falta al otro lado, güey. ¡Para otro lado! ¡Ah, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Si te hace falta un pegamento, me dices! ¡Bueno, no! ¡Me está cayendo! ¡Ey! ¡Te va a caer la boca! ¡Te va a caer la boca! ¡Chupá para allá! ¡A la bestia, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, hombre, güey! ¿Quién es la Yaren? ¡Yaren, no mames! ¡Yaren, neta! ¡Aquí está la Yaren! ¡Si la Yaren nos dio un puño de pelo también, güey! ¡Yaren! ¡No! ¡Bueno, por lo menos son tuyos! ¡Páganse! ¡No, espérate, espérate! ¡Güey, neta! ¡Yo me porto bien, güey! ¡Páganse, güey! ¡Páganse, güey! ¡Páganse, güey! ¡Páganse, güey! ¡No, no se mamones, güey! ¡Ay, no, güey! ¡No te muevas! ¡No me puedo ni mover, güey! ¡Perdí accidente, güey! ¡Ya me duele todo, güey! ¡Páganse, ya nomás te falta ese pedacito! ¡Ya quedó, Ramón! ¡Hace un chingo de pelo todavía, güey! ¡Ah, pues hay que, hay que! ¡Pá darle dos pasadas! ¿Con eso? ¡Pete, pete, pete! ¡Pero no dices que quedan un chingo de pelo todavía, güey! ¡Tiro! ¡No puedo! ¡Eh, güey! ¡Esos son los pelos que están veteados, güey! ¡Quién sabe de dónde serán, güey! ¡A la bestia, güey! ¡Yo sí, güey! ¡A la bestia, güey! ¡Hace cuenta del hombre lobo, güey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo es, miro! ¡Es bien bonito, güey! ¡A ver, a ver! Te ves de pelos! ¡De pelos te ves, la neta! ¡Eh, güey! ¡Qué culeros! ¡A la mierda, güey! ¡A la bestia, güey! ¡Te lo están a morder, no! ¡No te lo acudan! ¡No, no! ¡No te voy a tener una infección en la cara! ¡A la verdad! ¡No te vamos a acudar! ¡Eh, güey! ¡Los puros ojíos te miran, a la mierda, güey! ¿Cómo te quiero Lederer? Mira, hasta la puerta te cerrola, a ver. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Quién perrón? Hay que pararlo un poquito en el sol, güey, para que se le sequen. Sí, me siento con mucho. Con un parú, güey, aquí también lo, güey. Es que, güey, mira. Ah, Ramón, eh, Ramón. No, es que está bien. Sí, se lo quita, Ramón, al rato va a salir contra ti, güey. No, aguante, güey, lo voy a aguantar. ¡Aca, calma, tía, güey, güey, sí, güey! ¡Ya, estoy bien! Fíjate, a mí me quitaste pelo y yo te puse pelo. Ahí está, a ver. Es una inversa, güey. Ah, pues, esa marca, mamá. A mí me quitaron a la chule. La chule que... No, ya está, maravilloso. Está para culero todavía, güey. No, no, a ver. Bueno, yo soy con el ratito, güey, ahí me marcas tú y ahí me dice... ¿Cómo te voy a marcar, güey? ¿Yaren? Averígua. Desabrúchame de aquí. No. ¿Yaren? No, mi cual que te lleva se aguanta. Sí, no, no, no. Vamos a cerrarla en la puerta, porque no se puede meterla, a ver. ¿Qué es eso? Está haciendo negocio, la gente está ocupada, güey. Ya ven, ya. Está ocupada, güey. Está ocupada. ¿Ya sabías la cámara y la ¿yaren? No, güey. Bueno, luego tú no... Bueno, no. Bueno, no, güey. Pon la trampa así, pon la trampa así. Ay, cuento un fundillo. Es una pelota, güey, güey. No, no te dé con dinero, ¿no? Ándale, güey. ¿Cómo se oye si le hago así, güey? Ahí déjalo, ahí déjalo. Ahí déjalo, ahí déjalo. Ya me dio miedo esa madre, güey. No, mami. Eh, en la puerta ahí no le abre a nadie, ni nadie lo desate, ¿no? Ahí que quede la vez. Entonces, hay que quede, Ramón. Sí, sí. ¿Ah, no, me echámonos? No, no, lo desaten, no. Eh, eh, eh. No, mami. ¡Yaren! Asco a la virga. Yaren, no, mami. Asco, ¿qué es esa madre? Yaren. A la virga, güey. Mira, güey. Solo las mujeres saben qué es esa madre. O sea, el llorón. No, mami, no, a la vez. No sé qué es, güey. Un costonete, va. Un costonete. No te fai. Vamos a darle una vuelta por la otra cuadra, güey. A ver si lo sueltan o no. Estás morriendo. Eh, güey. ¿La brana abierta? Ahí está, güey. No, no. Ahí está, güey. Todavía, güey. Ahí está la santilla. Eh, güey. Eh, güey. Y si vamos y le aventamos el colchón ese para allá, lo aventamos así para allá el colchón, pues, para aplastarlo. Para tomar, güey, güey. Pero se está moviendo. Cora, cora, cora. Dale, dale, dale. Eh, ya, güey. Oh, ya, güey. Eh, se cajeron los pelos pegados de acá, güey. Mira, se cae otra vez. Yo sí, güey. ¿No te abrieron, güey? Yo, no me abrieron. Yo sí, ¿no te abrieron, güey? Me abrieron el pelo. No, ¿qué? Porque soy bien llevado yo también y que la, güey, que te voy a aguantar. La biestra, güey. Trae pelos en los dientes, güey. En la boca, güey. Güey, ya, por favor. Eh, güey, te miras bien, pero... Eh, güey. La neta, güey. Esta madre no es nada, güey, a lo que tú me hiciste a mí, güey. ¿Eh? Esta es la risa, mangana. Esa es la otra maldad, güey. Ahorita que lo tenemos encintado, güey. ¿Qué le podemos hacer? Por mamón, güey, nomado, güey. No, verga, ya. Eh, eh, no, pero no lo sueltes, no lo sueltes. No lo vamos a soltar. Mira, por ahorita, por ahorita lo vamos a dejar así, Ramón. Lo vamos a dejar así, pero... Ajá. Voy a pensar, voy a pensar. Yo sé que se me ocurrió otra cosa, güey. Sí. Por lo menos quítame el tampón de la nariz, a la mierda. Quítese el elemento de la boca. ¿Le elemento de la boca? ¿Eh? No, pero que no, 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 no. Ah, pa, ahí déjese, va, ahí déjese el tos, ¿no? No, quítamelo, por favor. No, te lo quiero quitar los bebés. Quítamelo, mijo. Cuál la bestia, güey. Está abusado. No, mames. No quiero respirar yo porque se me está metiendo los dientes. Es un pelo. ¿Sabes cómo se ve el pelillo que tenés en el diente? Como rizado, güey. ¿Cuál la bestia? Se la tuve un mío, güey. Ape, está bien feo, güey. Ah, entonces es del Ramón. Y bueno, amigos, pues yo creo que hasta aquí va a quedar el video del día de hoy. Terminamos con el hombre lobo acá de este lado. Qué bonito. Se ve que es mal. A ver, güey, quiero verme. No me he visto. Ya me gruñó. ¡Ah! No, mames, güey. Ya, nomás está más remunidad, güey. No puedo pelear. Así lo vamos a dejar, Ramón. Así lo vamos a dejar. Nos vamos a ir para allá para tu casa, güey. Ya pídese el Uber. Y pues si les gustó el video, denle machín, like, machín, like. Fue una broma leve, pero poco a poco iré cobrando mi venganza contra este pinche hombre lobo que está aquí a la bestia. Saludos, amigos. Entonces, denle like, comenten si les gustaría que me siga vengando porque lo que me hizo a mí no tiene precio. No tiene precio. No quiero añadirlo que quiere porque vale mucho. Como digo, sí se pasó de lanza, la verdad. Pero bueno, sin más que decir, yo soy el Cristian. Yo soy el compa Rabonchi. Y acá en este lado tenemos al Hombre Lobo. El Hombre Lobo. Ya, desabárrenme para acá. Ahora lo vienes, hay que... Que te desabárrenla ya. Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que no falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho crítica...